Para esta idea voy a reutilizar esta caja de cartón y lo primero que haré es cortarle las cuatro solapas con ayuda de un cúter o una tijera. No hace falta que los cortes queden perfectos porque luego las vamos a cubrir y esto ya no se verá. Como las paredes de la caja son muy delgadas vamos a reforzarlas. Así que para ello en una lámina de cartón un poco más delgada voy a marcar y cortar muchas tiras de cartón. Estas nos ayudarán a darle forma, resistencia y el entramado que queremos para nuestra cesta. Y para este proyecto vamos a necesitar 26 tiras de 3 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. La tela que voy a usar para forrar estas tiras la he reciclado de un suéter viejo. Y lo primero que hago es cortar y dividir la tela en varios trocitos para que se me haga más fácil pegarlos. Yo lo voy a pegar con silicón caliente pero cada quien puede usar el pegamento de su preferencia o el que más les guste. Todas las tiras de cartón las voy a forrar de esta manera y también dejaré sin pegar las dos esquinas laterales. Estas me servirán de pestaña para luego pegarlas en la caja. Este proceso es el más tardado de todos y a la vez repetitivo. Así que hay que hacerlo con paciencia y mucho tiempo. Ya tenemos forraditas todas las piezas, ahora vamos a cortar las otras piezas. Para hacer el entramado o el tejido de la caja voy a utilizar estos tapetitos o individuales para el comedor. Para saber el ancho de las tiras que voy a cortar en los tapetitos me voy a ayudar con las tiras de cartón. Para este diseño voy a cortar 20 tiras y he gastado un individual y medio. Recuerden que estas medidas y la cantidad de tiras dependerán mucho del alto y el ancho de la caja que logren encontrar. En este punto ya tenemos listas todas las piezas, ahora vamos al ensamble de nuestra cesta. Primero voy a trabajar en la pared de la caja más ancha o larga. Con cuidado y con silicón caliente iré pegando las tiritas que tienen las texturas del individual. Yo me ayudo para pegarlas muy bien con un trocito de papel para horno y así no se me pegue el silicón en los dedos o me vaya a quemar. Una vez haya pegado esas tres tiras con textura colocaré la primera tira de cartón en color gris y reforzaré su unión con las dos pestañas que irán hacia adentro. Por encima pegaré las otras dos tiras con textura. Intercalo el tejido levantando las tres tiras de abajo. Esas dos tiras las pego muy bien con silicón caliente. Luego por encima pego la tira forrada de tela. Las tres tiras que están a la izquierda ahora pasan a la derecha y las que están en la derecha en la parte de abajo pasan a la izquierda. Y para que no se mueva el tejido y quede muy bien vamos a pegarlas individualmente con silicón caliente. Como siempre la pieza por encima la pegaremos con abundante silicón caliente. Hay que tener mucho cuidado y fijarnos de que queden bien pegaditas una con la otra para que no se vayan a ver esos espacios entre cada pieza y nos quede feo el tejido. Repetiremos el proceso una y otra vez hasta completar la primera cara de la caja. Si te está gustando el video y lo que hago no olvides dejarme tu dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. En el último extremo la sujeto con cinta de papel y así puedo trabajar con mayor facilidad. Pego la última pieza y los extremos sobrantes a la otra cara de la caja. Para la siguiente cara vamos a seguir el mismo patrón o el entramado que hemos hecho anteriormente. Que irán tres tiras hacia la izquierda de la caja y dos tiras hacia la derecha. Repetimos el mismo proceso hasta completar las cuatro caras de la caja. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto los leeré y los responderé. Cuando lleguemos al final verán que nos van a coincidir dos tiras con la otra cara de la caja. Aquí no podemos hacer mucho que se diga así que solo nos queda cortar los excesos de las tiras pegándolas y escondiéndolas muy bien. Rápidamente les mostraré como han quedado todas las esquinas y las orillas. Lo siguiente que hice fue medir la base de la caja. Con esas medidas corté un rectángulo en cartón de doble canal. Luego corté la tela dejando unos tres centímetros a modo de pestañas. Para que me quedara bien forradita la base y no se moviera la tela ya que estira mucho. Y se usó de pegamento blanco para una de las partes y silicón caliente en las pestañas. Y que no se nos olvide estirar muy bien la tela cuando estemos pegando las pestañas. Y listo, con eso ya tendríamos la base. Ahora toca pegarla con abundante silicón caliente a la cesta. Tapando todas esas imperfecciones a la vez que le damos un refuerzo y un mejor acabado. Lo siguiente que utilizaré es trapillo en color gris para hacer juego con la cesta. Con mucho cuidado y con poquito silicón caliente pegaré este cordón de trapillo en las cuatro esquinas de la cesta. Al igual que todo el contorno de la base. Esto le dará un mejor acabado. Rápidamente les muestro cómo va quedando. Ya con esto tendríamos terminado el exterior. Ahora vamos a trabajar en el interior. Y para ello voy a reutilizar esta camisa vieja. En ella voy a marcar y cortar la medida del contorno que me salga de la caja. Con la misma tela también voy a cortar un rectángulo que será del tamaño de la base o del fondo de nuestra cesta. Para que se me haga más fácil y más rápido lo voy a pasar por la máquina de coser. Pero esto perfectamente lo podemos hacer a mano. Para el dobladío a modo decorativo escogí una puntada tipo zigzag. Pero perfectamente podemos hacerlo con la puntada básica. Este forro lo voy a dejar un poquito anchito en la parte del interior. Y un poco más apretadito en donde haremos el doblez hacia la cesta. Así que en teoría va a quedar un poco descuadrado. Pero es para que no se suelte o se deslice cuando estemos colocando las cosas en el interior. Una vez hecho esto le daré una planchadita rapidita para marcar muy bien las orillas y las costuras. Por cierto el dobladío lo dejé hacia afuera para que se viera un poquito diferente. Además quería hacerle otro refuerzo pero al fin y al cabo lo dejé así. Ahora sí solo queda colocarla y acomodarla en la cesta. Yo la dejé así porque la quiero quitar con facilidad y lavarla. Y luego volverla a poner. Recuerden que también hay muchas ideas en el canal en donde las he forrado de otra manera el interior de las cestas. Yo la voy a utilizar para guardar los calcetines pero recuerden que pueden organizar lo que deseen y decorarla del material y el color que gusten. Hasta aquí el proyecto de hoy. Esperando que les haya gustado. Ahora sí me despido y espero verlos en el próximo video. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Gracias por ver el video.